El kirchnerismo que sabe que indefectiblemente termina su etapa de 20 años de vida, porque la vida de la mesa es redonda, entonces digo, es lógico, se va a poner a lo castrochavismo, es lo que hizo Venezuela y lo que hizo Cuba. Se fumó un porro. Hablando de castrochavismo, quieren meter por la ventana la idea de cobrarle impuesto a las ganancias a los jueces, pero lo quieren meter por la ventana porque la intención es que renuncien muchos de los jueces, que no quieren que les quiten sus derechos adquiridos, para después copar la justicia como lo hace Venezuela, Nicaragua, etc., etc., ¿no Luis? El impuesto a las ganancias sobre los salarios, esto no debería ser una cuestión, comparto la intangibilidad de los salarios, pero claramente en un proceso inflacionario como vive la Argentina, la situación es compleja. Yo diría que ellos en este momento están siendo por un lado gobierno y por el otro lado quieren ponerse en la oposición para decir que en realidad ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando con la economía del país. Bueno, y Cristina sabe que tiene que quedarse callada, aunque lo manda a Máximo a hablar, porque llevaron a tal límite el país. Tenemos acuerdos cerrados, son siete ya las empresas que confirmaron, esperamos que eso se siga extendiendo. Pretendemos además armar con las empresas un programa que les permita trabajar en todo lo que es previsión de importaciones. Para nosotros el cuidado de la salud de los argentinos y de las argentinas es muy importante, la salud pública es muy importante, la educación pública es muy importante. Todo lo que invertamos en materia de salud y en materia de educación nunca va a ser un gasto. Un orgullo y una alegría que Argentina vuelva a ser sede de esta reunión de CEPAL. Si lo aprovechamos y asumimos la oportunidad de utilizarlo como vector de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico o nos transformamos en un mero exportador. Los cambios que hay que hacer en la Argentina, que tenemos que hacer en la provincia como en toda la Argentina, requieren de medidas inmediatas que van a tener tardatiempos madurales. Eso es cierto, no va a ser fácil, va a llevar tiempo, pero hay que poner el pecho de las balas. Somos el cambio o no somos nada. Las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad argentina y que encima ellos no la defienden solamente democráticamente, ¿no? Así que las pilas van a volver, estas cosas van a suceder de vuelta, entonces... ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda está la prioridad? Pues a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. Tiene razón el señor Pichetto, es demasiado buenísimo. Pero este era un tereso de terodacto. Y lo triste es que hoy vuelven a proponernos las mismas recetas. Cerraron 25.000 pymes, el Producto Bruto Interno cayó más de 3 puntos y medio. El salario real perdió 20 puntos y se desmanteló el sistema público de salud. Los que hicieron semejante tragedia social, los que la provocaron, nos vienen a decir hoy que el problema es el déficit fiscal. Y es acá donde yo encuentro la perversión de un sector de la derecha argentina que piensa que en este modelo de protección social están los problemas de nuestro país. Se equivocan. Son las consecuencias de un proyecto político que se inició en el 76 con la dictadura militar. Lo importante es tener presupuesto. Es decir, un país que no se le apruebe el presupuesto por el Congreso, que como pasó el año pasado, queda indudablemente debilitado. El PRO no ha dado quórum. No vamos a votar este presupuesto. Nos vamos a abstener porque es atribución del gobierno. Y da lo mismo desde el punto de vista del resultado, votar en contra o abstenernos. Si lo comparamos con la no sanción del año pasado, es un paso adelante. Porque me parece que es una irresponsabilidad no tener el presupuesto general de gasto. El aumento superó la expectativa. Un bono de 100.000 pesos. Un adicional del 10% a la rama de larga distancia, los choferes de larga distancia. Y un aumento en los adicionales de la rama de correo, logística y expresa y mudanza. Sumado a que los choferes de larga distancia no van a tributar más ganancias en el concepto de bióticos por comida, ha superado la expectativa. Ahora Sergio, todo el apoyo y está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo. Estamos cambiando la lógica, no estamos yendo al modelo de crédito, estamos yendo a un modelo en el que subsidiamos el 40% de los gastos del productor. Cuando bajamos precios a partir de fijar una estrategia de precios que quita esa incertidumbre, también ayudamos a esa enorme y titánica tarea que tenemos por delante, que es la de bajar la inflación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Tomá mate con chocolate.